Mi tiempo de conversión, poco tiempo, yo llevo desde diciembre del 2021 a raíz de un rompimiento. En realidad yo estaba sumamente alejada de Dios, o sea, yo no tenía relación con Él para nada. Entonces, que incluso cuando me confesé la primera vez, era como que el padre me preguntó ¿y cuánto tiempo te confesaste? O sea, no me acordaba. Yo le dije a mi padre, no sé, quizá 10 años, no me acuerdo. O sea, no sé. Entonces, realmente, cuando yo pasó ese rompimiento y yo regresé con mi mamá, mi mamá sí es muy católica. Entonces, ella sí me decía como, el único que te puede sanar es Dios. O sea, rezar. Entonces, rezar el rosario y todo eso, en lo que yo empecé a buscar, buscar como respuestas o buscar como tratar, conocer más a Dios, empecé a ver la teología del cuerpo. Y cuando empecé a ver sobre la teología del cuerpo, realmente sí me cambió la visión de muchas cosas. Que yo antes las desconocía, por ejemplo, de que somos todo, ¿no? Cuerpo, mente, alma. O sea, que todo está unido. No es que estamos separados una cosa de la otra y que en realidad el cuerpo no es malo. O sea, entender eso. Para mí, me siento como una hija amada de Dios y también que soy redimida. Que aunque me equivoque, porque mi vida no se ha acabado acá, o sea, mi vida todavía continúa. Es muy probablemente que me vuelvo a equivocar en alguna u otra cosa, porque al final somos humanos. Que sí tenemos esa tendencia a hacer el mal, pero Dios siempre nos va a perdonar. Pero siempre y cuando existe ese arrepentimiento y que esa promesa de no volver a caer en ese mismo pecado, creo que tampoco había visto relacionado el pecado con las heridas. Tampoco nunca lo había relacionado, que mi pecado tenía mucho que ver con mis heridas. Y eso da mucha luz. O sea, muchas veces pueden ser heridas muy viejas y a veces uno dice como, pero ¿y por qué me enojo tanto? O sea, no entiendo por qué me enojo tanto. Y ver de repente como, ah, es por esa herida. Si yo no hubiera estado en este proceso ahorita, creo que antes la enfermedad de mi mamá nunca lo hubiera podido vivir como lo vivo ahora. Si me pongo a pensar en una buena idea de hace un año y digo, si me hubieran dado una noticia así, nunca lo hubiera podido afrontar. Creo que entre todo lo que he ido conociendo, el taller también ha ayudado mucho en disfrutar, ¿no? Porque sí hubo unos momentos en que Dios me ha dicho como, si tú quieres ser feliz en una familia, primero tienes que aprender a ser feliz con tu propia familia, ¿verdad? O sea, ser feliz con lo que yo estoy viviendo ahorita. Entonces, mi mamá ya va en un camino de recuperación, se toma su medicamento, pero no deja, nunca debe ser impactante. Entonces, hice que todo va a ir bien, pero sí sentí que Dios me hablaba y me decía de que si yo sé que mi deseo es casarme, tener hijos. Entonces, primero es disfrutar este momento, primero es disfrutar, aprender a ser una hija, ¿no? Y aprender a ser hermana porque también soy hermana, aprender a ser tía porque también soy tía, ¿no? Entonces, prima, sobrina, o sea, todos esos roles, nietas. Entonces, todos esos roles que yo ahorita en el que soy, debo aprender como a vivir este momento, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.